Con una salida de Princes... Y Es que yo no se lo habrá leido recién levantado lo que yo le he mandado a... ¡Suscríbete! 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 José Tomás de Soles de Playas Pablo Saltero Castro de Neca David Sánchez Muñoz de Playas Dani Urbano de Neca Sergio Rodríguez de Estudio Ahí tenemos a Carlos Saltero tirando del grupo tirando de su compañero que es un empateado Saltero Saltero Castro segundo David Sánchez Muñoz de Playas Pablo primero segundo David Sánchez tercero sobre el exterior alcanzando la tercera posición Pablo Saltero primero segundo David Sánchez las últimas vueltas vamos a Pablo vamos a Pablo primero segundo David Sánchez Muñoz Rafael Playas estamos atención a la campana últimas dos minutos primero vamos a ver el primero Dani Sánchez segundo dos la tercera posición la tercera posición ¡Gracias!